dirigentes legales y legítimos, porque casi de inmediato recibieron su toma de nota de parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Me da también un gusto enorme el asistir a un acto de justicia laboral. Veo cada vez gente más joven en los eventos de basificación a los que acudimos, pero cuando iniciamos, que fue el primer tema planteado al señor Presidente de la República antes de que tomara posesión y que le decíamos que en los estados se había generado, en la mayoría, una gran bola de nieve porque estaban contratando a maestros de manera interina por honorarios, por compensación. Una plaza la partían en tres y a los regresados de las normales cuando no les quedaba más que aceptar así, sin derechos, sin seguridad social, y dio la indicación al entonces Secretario de Educación Pública para que fuera un tema de prioridad la basificación de tantas y tantos maestros, de tantos compañeros personal de apoyo y asistencia a la educación. Y también con mucha satisfacción les decimos que estamos a punto de llegar al millón de basificados en la gestión del licenciado Andrés Manuel López Obrador y en la gestión del actual Comité Ejecutivo Nacional.